¡Tú, que renunciaste! ¡Tú, que renunciaste a todo por seguirme a mí! ¡Tú, que me diste sueños y me diste paz! ¡Y que estuviste siempre cuando te llamé! ¡Yo no sé si te busqué por soledad o por qué! ¡Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal! ¡Yo simplemente te necesité! ¡No, no pienses nunca que yo te mentí! ¡Yo cuando dije amarte lo sentí! ¡Equivocado no sé que te amé! ¡Voy en el vacío que mi vida es! ¡Como quisiera volver a empezar! ¡Volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar! Y ahora que estoy solo en el silencio de este cuarto vacío Recuerdo todas nuestras cosas Nuestro primer encuentro Nuestro primer día Nuestro primer beso Nuestras primeras caricias Tu vergüenza y la mía Y tu risa Y tu risa No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí ¡Equivocado no sé que te amé! ¡Oh, en el vacío que mi vida es! ¡Como quisiera volver a empezar! ¡Volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar! ¡Como quisiera volver a empezar! ¡Como quisiera volver a empezar! ¡Pero yo nunca supe más de ti! Gracias.